Perdiendo contrapajas, no lo creo, mi KingXD Au, 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 ahhh A ver, Boris, Darkai... No, el Vsage Spammer Ah, nada... No entiendo, nada lo diré ¿Qué más juego es este? ¿Este es un juego algo más aparte de Vsage? ¡No, no, no! ¡Lo cagueo, man! Estoy nivel 3, así fuerte Tenemos fuerte, ya podemos IPer No, que no te pegues la tumba Uy, se asustó, man Casi me sale Jajaja, que chucha tiene mi comando, man Jeje, que asco Sé que voy para medio, tengo back in nivel 2 Con el empale si podemos pelear No, demasiado fuerte están Ah Está difícil, no tiene más banal Lion Ah Pobre Lion Esperen el centro del Boy Spirit Con ese Boy Spirit en el carrera Jajaja Corre No, no está mal, no está mal El Rush más caleta Tengo miedo Está en la zona de peligro, linda No tengo nada, no tengo nada Y voy a hacer el Morphin No, vamos a casa Ya voy a tener mi C, drogones Somos más fuertes No tiene mucha banal Boy Spirit Prefiero que se cure Puede ser un smoke para arriba O solamente ir, creo Ven, vale, vale Vamos hacia top Si, yo creo que podemos pushar a top Podemos pushar top, yo creo Vamos a estar mejor parados No 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 La Boy Spirit quema cualquiera de quien encuentre Ahhh, mi mano Estoy cochísimo Ya No, no, no te la ve No, no, no te la digo Ve Uh Nada guan Hola que esper que le haces ver a ese conejo Voy adentro le he puesto WTF, ¿porque tienes cada rato a ulti? Que mierda, un karting 2 te lo da un breaker Ayy este varita, no hace nada de cero En el otro equipo ese var hizo un montón ayer, para mi equipo no se ni mierda A ver, sorprende me van a ver en Shadow Agua, 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 es que me digo le moli Ese nado malcriado para jugar siempre que veo Te acaban de meter en tu feeling, pero bien profundo y duro xd Este marco top creo Estas muerto ya Te ha ganado Te ha ganado Jejejeje Ese nado malcriado Para de mierda, eres cochino Ven, te quiero dar segunda para que mates, huevonazo Te apagaron los dos Los dos Cómo me escapo de una corrida de parashiva Muy buenas noches señor Adrian, soy la chama Q, contrato ayer, solo llamo para decirle que olvido su calzón Se va a atacar Tiene largo, ¿no? Alamos Ni cagado, ¿tanto juegas mano? Ese pacás juega como mira Colosea hace ver a sus rivales como si fueran 5k siendo un orillito la verdad Madre Qué gozo, te quiero saber Ah, qué pendejo eso Todo bueno, todo bueno ¿Cuál es la diferencia entre un 7k y un 8k, ferdad? No tengo B cabellado como 2 No tengo B cabellado como 2 Estaron besos ya Te voy a dar para correr en un momento El Morphine tiene el link, recuerdo Tienes que armar el link Tienes que armar el link Voy a botar a este hueón de acá Atento, para el otro Para el otro Up en mano A mí no importa Fue raro porque lo han blinkeado Directo a bulearme así que Debe tenerlo ices Trasen Casi en mano Si la Templar fuera Maradog en vez de Ngaonji ya hubieras roto tus ítems mi querido Paco Tuneño. Tome ve el cabello. 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 Se lo va a llevar. Tome ve el cabello. Esa huevada de downbreaker la cara. Tiene WC. Será que la Volkin mi King hay log. Tome ve el cabello. Tome ve el cabello. Perdiendo contrapacas no lo creo mi KingXD. Tome ve el cabello. 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 Se le quería dar al Vara, pero ya está matando. Creo que el Refresh igual es bueno para el Boy Spirit, o no? ¿Se dijo chileno o sea cabrito? Estoy ganando, estoy ganando. ¡Se murió! ¡Ayuda! Como una rata, corrido. De golpeo, de golpeo. No, no le puede golpear. No, no le puede golpear. No, no le puede golpear. Deja él. No tiene el link, no tiene el link. No tiene el link. Mátalo, Varita. ¡Viva! ¡Guácala! Jajaja, que tal así se ven, eh Deja las drogas, mano Jajaja, que pierda tiene ese huevón, eh Todos en el auto se vuelven cabras, ¿no? Mira, firme Estoy aburrioso, tengo que ir a la sala Y hola el carry de estos CPPs Palpin con sus comparaciones Baja ZZZZZ Tangozu mi almirante Esa mierda eres me da asca, tal vez portaron No Fede de ir a jugar a toque, ¿no? Jajaja, que da que se, huevón Me roba con el VAR Y ahora no se como hemos ganado con su VAR Con Chile, también, eh ¡SUSCRÍBETE!